¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro programa especial Punto de Contacto. Soy Vivian Li Yi. Les recuerdo que nuestro programa se transmite a través de nuestro sitio web, www.espanol.cri.cn. El pasado 5 de marzo se inauguró la quinta sesión anual de la undécima Asamblea Popular Nacional en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing. En dicho informe, el primer ministro chino, Wen Jiabao, presentó su proyecto sobre la labor del gobierno. En este informe, no solo conocemos los resultados de la gestión del gobierno, también se nos informa sobre los trabajos prioritarios para el próximo año. Para comentar al respecto e intercambiar sus opiniones, nos acompañan dos invitados especializados, tanto de asuntos chinos y como de países hispanohablantes. Primero, le doy la bienvenida al profesor Xu Shicheng. Es investigador del Instituto de Estudios de América Latina, la cual pertenece a la Academia de Ciencias Sociales de China. Eres un experto en la materia, quien ha tenido sobresalientes investigaciones sobre Latinoamérica. Y después damos la bienvenida a Patricia Castro Ovento, periodista del Perú, quien por casi 5 años se desempeñó como reportera en Beijing del diario peruano El Comercio, y hoy se prepara para un doctorado en China. Muy bienvenidos. Con mucho gusto. Muchas gracias. En el proyecto del informe sobre la labor del gobierno, el primer ministro chino, Wen Jiabao, mencionó que el objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto del país se fijó en 7,5%, después de fijar el objetivo de crecimiento en 8% durante 8 años. Según ustedes, ¿cómo evalúan este reajuste? El ajuste de crecimiento económico de China, presentado por el primer ministro Wen Jiabao en su informe de labor del gobierno, refleja objetivamente la situación internacional y interna. Y porque internacionalmente los países desarrollados tienen una lenta recuperación de su economía y los países de Europa, Unión Europea, ahora sigue pasando por una crisis de la deuda soberana. Y la demanda externa ha bajado en los últimos meses. Internamente China ahora está reajustando su modelo de desarrollo económico. Y por lo tanto, yo creo que el ajuste de crecimiento económico de China refleja objetivamente esta situación, tanto interna como internacional. En segundo lugar, este ajuste garantiza el crecimiento económico chino y el ajuste de la estructura económica de China. con calidad y un crecimiento verde, dando prioridad a la calidad en vez a la cantidad. En tercer lugar, este reajuste beneficia el ajuste del modelo de desarrollo económico de China y el ajuste de la estructura económica de China para evitar el aterrizaje económico brusco y duro. En cuarto lugar, esta meta de crecimiento económico de este año de 7,5 concuerda con la meta de crecimiento económico de China del décimo segundo plan quinquenal, que es 7% durante los cinco años. Y en quinto lugar, es beneficia la reducción del consumo de energía y también para evitar el aceleramiento de la inflación de China y evitar a la vez deflación. Y por lo tanto, yo creo que este reajuste es objetivo y va a beneficiar el crecimiento económico. Además, quiero señalar que el crecimiento de 7,5%, esta tasa de crecimiento económico, todavía yo pienso que es una de las tasas de crecimiento más rápidas entre los países del mundo. Y Patricia, ¿cuáles son sus opiniones sobre este tema? Sí, así como lo ha señalado en su análisis el profesor Xu, China está apuntando a un cambio de lo que es su modelo de crecimiento. Se sabe que los países que crecen de una manera veloz, es decir, que tienen un desarrollo rápido, corren el peligro de tener también un aumento de inflación. Esto marcha generalmente de forma paralela. El hecho que China ahora desacelere su crecimiento va a permitir también poder controlar mayor sus precios, sus alimentos básicos, por ejemplo, y de esa manera se va a poder controlar lo que es la inflación. La idea es mayor desarrollo, desarrollo rápido, peligro de inflación. Un desarrollo más lento, esto permite un control de los precios que baja la inflación. Esto da todo un escenario para que se puedan atender otras necesidades de los ciudadanos chinos. El crecimiento de China ha ido por etapas. Hasta este momento, lo que había importado, lo que era necesario, era aumentar el desarrollo, es decir, que el desarrollo vaya rápido. Pero a partir de este momento, a partir de las necesidades de los ciudadanos chinos, ahora lo que se está buscando es no tanto la cantidad, sino la calidad de este crecimiento. Se ha llegado a una meta y estamos comenzando una nueva etapa hacia otras metas que tienen que ver con otras cuestiones que alcanzan los países que ya obtienen o mantienen lo que es una tasa de crecimiento mayor de un 7%, como es el caso de China. Con esto que vemos, vemos que a veces 7.5 es más que 9.2. Bien. Y sabemos que el desarrollo económico de calidad siempre va relacionado con el mejoramiento de la vida del pueblo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo pienso que, por ejemplo, el año pasado el crecimiento económico de China fue 9.2%, un crecimiento alto, pero en comparación con el año 2010, que fue 11.2%, es relativamente inferior. Pero el año pasado, con este crecimiento estable, o sea, alto también, relativamente alto, mejoró el ajuste de la economía macroeconómica, o sea, y también aceleró el ajuste del modelo de desarrollo económico, y también aceleró el ajuste de la estructura económica, y también benefició al desarrollo de la causa social, o sea, mejorando la seguridad social, por ejemplo, y también un desarrollo coordinado económico, social, para garantizar el mejoramiento de la vida del pueblo en general, y ha resuelto una serie de problemas concretos relacionados con los intereses cardinales del pueblo. Por ejemplo, el año pasado, en todas partes de China, ha elevado el salario mínimo básico, y también ha aumentado las pensiones básicas de los trabajadores de las empresas, y ha bajado el punto de partida para la cobración de los impuestos de la renta personal, y también en las ciudades, el año pasado, la cobertura de la seguridad básica de vejez también se amplió en 2.147 distritos o ciudades municipios. Hay 13 millones, más de 13 millones han sido beneficiarios del seguro básico de vejez, y más de 6 millones de viejos ciudadanos han obtenido la pensión básica, y más de 2.000 distritos o municipios del campo, se introdujo experimentalmente el seguro social de la vejez para los habitantes lulares también, y más de 300 millones de habitantes del campo entraron en este seguro básico de vejez lular, y cerca de 100 millones de los campesinos han obtenido la pensión básica para los campesinos, la cobertura superó más del 60%, y también el año pasado han resuelto 5 millones de los jubilados, que un problema heredado en el pasado, o sea, el sistema de seguro social del año pasado amplió su cobertura, y según informe de la labor del gobierno de este año presentado por Winchia Po, este año va a cubrir 100% el seguro básico de vejez, tanto en el campo como en las ciudades, yo creo que aunque la tasa de crecimiento económico ha bajado un poco, sin embargo, la seguridad social va a mejorar mucho, cobertura de la seguridad social en China va a ser más amplia que los años anteriores. Bien, y Patricia, ¿qué opina usted? El tema de la calidad enfoca básicamente al punto de atender cuáles son las preocupaciones y las necesidades de los ciudadanos chinos, tanto del campo como de la ciudad. Han habido bastantes progresos en los planes quinquenales, han conseguido sus metas, sin embargo, todavía hay metas que no se han logrado alcanzar totalmente y hay otras preocupaciones que han surgido. Por ejemplo, en internet, en Sinaweibo, y en otros canales de información, se han realizado encuestas a los ciudadanos chinos preguntando cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los temas, en todo caso, que guardan mayor interés. A propósito de la Asamblea Popular Nacional que se lleva a cabo y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Entonces, ellos han expresado que entre sus preocupaciones, por ejemplo, están, por un lado, estas preocupaciones económicas, la inflación en primer punto, el precio de las viviendas, la búsqueda de empleo y la seguridad social, el tema también de pensiones, el tema de salud, el tema de medicamentos, esa segunda parte ya va unida más a lo que es la vida en sí del ciudadano. Otro sector, otro grupo de preocupaciones va con el tema de la corrupción, por ejemplo, la corrupción de funcionarios, la corrupción administrativa y otros temas relacionados. ¿Por qué es importante atender estas preocupaciones de los ciudadanos? Porque solamente resolviendo las preocupaciones, atendiendo estas preocupaciones, se puede lograr un clima de estabilidad social. La estabilidad social es otro punto importante y clave que el gobierno chino se ha preocupado en todos estos años. Entonces, si vemos de alguna manera el panorama, vemos que hay tres puntos, tres grandes inquietudes. La primera siempre es el tema económico, la inflación. La segunda es el tema de la corrupción. Y la tercera es el tema de la inestabilidad social. De allí porque el crecimiento ahora tiene que apuntar a la calidad y no tanto a la cantidad. Hay que atender estas tres fases principalmente. Bien. Bien.